Control del teléfono fijo No, no, usted está confundido Espera un momentito, le paso con el departamento técnico Un momento Agradecemos su espera en la línea En breves momentos le atenderemos Hola, muy buenos días Departamento técnico, operario 434 ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted tiene una forma de preguntar Que me está molestando No, pero si es que luego dicen ustedes que no hacemos nada ¿Quién ha dicho eso? Yo no he llamado Yo ya más que he llamado una vez Para decir que no funcionaba Y después llamé para decir que ya que funcionaba Ya está, pero también se puso usted No, no, usted está confundido de señora No, no, se puso usted de una manera No, no, pues entonces está usted equivocado de teléfono No, se lo digo por eso Le paso un momentito al departamento técnico otra vez Agradecemos su espera en la línea Departamento de zona técnica, buenos días Pero vamos a ver, usted no es el mismo de antes ¿Qué es lo que está pasando? Que dice usted que tiene ruidos Me parece que está usted confundido Yo no soy La que usted está llamando no soy yo Tiene usted unos vecinos que son, vamos Sí, son Entonces, ¿qué es lo que le pasa al teléfono? A mí no me pasa nada ni el teléfono tampoco ¿Y a usted le he pasado esta mañana? A mí nada, ¿qué me va a pasar? Ah, pues yo qué sé Pues no sé Bueno, pues le dejamos Vale, gracias Hasta luego, señora Hola Control del teléfono fijo, buenos días ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? A ver Toma Dígame Control del teléfono fijo, muy buenos días, señora Ey, a mí que me cuenta Aquí nadie me ha puesto queja ni nada No, no, pero si nos queja Que están ustedes en la zona Que si se corta, que no sé cuánto No, 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 no Hombre, hombre, claro que sí Vamos a ver No diga usted que no Vamos a ver Mire usted A mí no me va a tomar usted el pelo Aquí nadie ha dado parte Ni nadie se ha quejado del teléfono fijo Y regañar, regaña usted A la persona que esté dando las quejas Si se ha cruzado una línea Y están poniendo que es mi número Usted me va a perdonar Pero aquí nadie se ha quejado Entonces a mí no me tiene usted Por qué regañar Porque yo no soy Vamos a ir por parte, señora Vale, venga, dígame usted Le paso un momentito al departamento técnico Un momento Agradecemos su espera en la línea En breves momentos le atenderemos Departamento técnico, operario 327 ¿Qué es lo que está pasando, señora? Otra vez Mire usted Que no está pasando nada Que es que me está llamando un señor Me está regañando Y aquí nadie ha dado parte Ni se ha quejado de nada De nadie Vamos a ver, señora Yo le he estado escuchando a mi compañero Me ha dicho que Que estaba usted con problemas De que llevaba usted Que mucho tiempo Que el teléfono no le funcionó Que no, señor Que aquí no se ha dado quejas Sí, sí Si le ha dicho usted, señora A mí me lo he escuchado yo Oiga, vamos a ver ¿Me va usted a tomar por tonta? Vamos a ver ¿Ustedes de dónde me llaman? Vamos, ¿de control general de técnica? ¿De técnica de quién? ¿De satélite? Si es que esto va por satélite todo ya ¿De satélite? Los teléfonos están ahora Con el repetidor de satélite Bueno, muy bien Y en las zonas Ha habido cortes Porque dicen que están Entonces no digan ustedes Que no han llamado Pero sí, mire usted Vamos a ver Mire usted A mí no me vaya a alterar A buena hora de la mañana No, yo no quiero Se lo pido por favor Hagan ustedes el favor De comprobar a ver ¿Quién le ha llamado? Porque desde esta casa Y desde este número No le hemos llamado Ni me va a regañar Ni me va a decir nada Porque aquí no se ha dado Ningún parte de quejas Y lo siento mucho Pero perdóneme Si su hija cuando se ha puesto Ha dicho sí Menos mal que llaman ¿Ha dicho eso? Mire Usted es tonto Porque es que otra cosa No me cabe decirle Pues yo no soy el nube Usted es el chiste Yo el chiste no soy el nube Adiós, buenos días Gracias Adiós No, no Aquí no hay ningún Que acabo de escuchar a mi novio Yo soy Paulo Es Paulo Dice que es su novio Dice que estoy escuchando a mi novio Se ha equivocado usted de número Cariño, cariño Escucha mi vida ¿Qué tal estás? Que estoy llamándote al móvil Y no me lo coges Se ha equivocado usted de número Vamos a ver cariño Que soy Paulo el brasileño Mi vida ¿Cómo estás cariño mío? Se ha equivocado usted Perdóneme Oye ¿Qué te pasa hombre? Cariño mío Escucha una cosa Yo sé que estás nervioso Porque está la mujer al lado Y no puedes hablar Ah claro Sí Para ella adelante ¿Cómo estás mi vida? Yo estoy muy bueno Ay cariño mío ¿Cuánto tiempo sin verte Sin saber nada de você? Sí ¿Qué ganas tengo de verte? Voy para España a verte mi vida Vale, vale Pues nada Aquí estoy yo esperándote Escucha una cosa ¿Qué tal tiempo hace por España Para llevarme la ropa? No, no te traigas ropa Aquí hace calor ¿Hace calor por la zona? Sí Escucha una cosa ¿Me has echado de menos o no? No te voy a echar de menos ¿Cuánto me quieres mi vida? Dímelo Yo te quiero de aquí a Al cielo A la luna ¿Por qué se ríe la mujer detrás? Está celosa ¿Verdad? Esta que está celosa Está celosa Claro que sí Porque eres tan guapo Y me gusta tanto Como eres de hombre ¿Te gusta mi mandioca mi vida? Venga, vale Hasta luego Oye Ya te espero Cuando vengas Oye, una cosa Una cosa ¿Qué? ¿Quieres que me lleve pareo? No, no te traigas pareo Y una cosa ¿Te has puesto los calzoncillos Que te regalé? Los de goma Eso me los pongo todos los días Cariño mío Estás tan guapo Tan fuerte Oye Una cosa Dígame Perdona ¿Se va a poner mi novio? ¿Tu novio? Ya está bien, ¿no? Oye ¿Oye qué? Vamos a ver una cosa Que esté hablando con mi novio No te pongas celosa No te tienes que meter por medio ¿Qué medio? ¿Ni qué medio? Que es mi novia Es mi marido ¿Pues para ti? Pues entonces Pásame ley ¿Y qué hace que no está contigo? Pues porque ha tenido que hacer cosas Y no puede estar todo el tiempo en Brasil Ha tenido que ir a hacer cosas Para divorcio de vosotras ¿Que vosotras? ¿Ni que vosotras? Sí, porque me ha dicho Que no quiere ya Que le gustan los hombres Pero si no le gustan las mujeres ¿Que no le gustan las mujeres? No ¿Qué sabrás tú Lo que le gusta a mi marido? Es tu marido Claro, mi marido Pero si me ha dicho Que estaba soltero Pues no dices tú Que ha dicho Que ha venido a arreglar divorcio Sí, pero bueno No sé nada Aquí no quiero saber nada más De esta conversación Pásame con mi novio Mi vida Que me quiere Pues si te quiere Pues te lo lleva Yo no los quiero Vamos a vivir en Brasil Los dos lejos de vos Para que no nos molestes Pues eso Pues vete a Brasil ¿Para qué te va a venir para acá? No, pero que me le voy a llevar A tu marido Para que te quita Tela de en medio Pues llévatelo Claro que sí Porque me ha dicho Que tú eres muy pesada Claro, si yo soy muy pesada Pero llévatelo ¿Pero para qué me llama a mí? No te puedes imaginar Qué joya que me llevo Y además de verdad Pues para ti hijo Que la disfrutes Me llevo un hombre maravilloso Tan guapo Tan masculino Pues la verdad que sí Sí, trabajador Porque es muy trabajador Es muy trabajador Pues eso es lo mejor que tiene Que no la deja a la paga Correcto Pero aquí sabe lo que ocurre Que aquí en Brasil Estaba trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando en el hotel Que soy bailarín Aquí en la piscina Ah, que eres bailarín ¿En qué hotel? En el hotel Oton Desde El Salvador de Badía Bueno, pues ya está Se acabó, ¿vale? No moleste más Porque no voy a coger más Vale, encantado de haberte conocido Como mujer Sé que tendrás que llamar Alguna vez a Brasil Para hablar con él A mí no me importa Sí, no, ni a mí tampoco Yo no voy a llamar a Brasil Y si quieres te invito a casa Allí a Brasil Porque no me importa que vengas Eso sí No dormirás en la misma planta No, no, no Dormirás en otro sitio Bueno, venga, hasta luego Yo no Tú te llevas la joya Pa' ti Te la pones Te la quitas Te haces de lo que te dé la gana Vale, ¿le puedes decir una cosa? Sí, yo se lo digo ¿Qué? Dile que le quiero Y que le amo Vale, eso él lo sabe ya Y que estoy como loco Porque venga para Brasil Pues muy bien Venga, adiós Buenos días, ¿eh? Mándale un beso de mi parte De tu parte Uno, dos, todo lo que tú quieras Que me llame luego al portátil Al portátil o a donde quiera En el Sky, ¿no? Vale No, en el Sky no Adiós Que voy a estar en el móvil de la piscina Adiós, cariño Chao, 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 chao Chao, chao Sí, ¿vienes? Hola, muy buenos días Le llamo de aquí De la compañía de seguros Sí Muy buenos días Vamos a ver Soy jefe del departamento De atención al cliente Me han pasado una nota De administración Referente a que ha devuelto Usted un recibo Sí Sí, ¿me podía por favor decir En por qué ha sido La situación de la incidencia? Pues mira Pues muy sencillo Solamente me parece Que hemos dado un parte En ocho o diez años Y cada año No subís más Llamamos Del por qué No, es que subida general Vale, subida general Subida general Subida general No ha habido un año Que nos hayáis bajado El seguro Por no dar un parte Entonces evidentemente Como hay tanta Oferta y demanda No puedo dejarme Lo que tengo aquí anotado Es que usted se ha marchado A otra compañía Que no le ha hecho 70 euros Le ha hecho una rebaja De 20 euros Es decir, tampoco es una Bueno, pues si lo dices tú No, no Perdóneme caballero Con todos los respetos Yo no quiero entrar En este tipo de discusión Lo que sí es cierto Es que Lo que no podemos estar Es amenazando Cuando llamamos por teléfono Diciendo que me marcho Porque hay otros seguros Que me lo hacen más barato No es una política De buen gusto No, no, si yo no No, 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 no Perdona que te estás confundiendo Los términos Yo no he llamado a ningún lado Ni he amenazado a nadie ¿Vale? A mí me han llamado Y le he dicho Me viene el seguro Con 412 euros Cuando le hemos dado un parte Yo simplemente le digo Que para que usted Se pueda marchar De nuestra compañía Y para que usted Pueda devolver ese recibo Usted tiene que hacer Un escrito a nuestra compañía Y si no Mírelo en el contrato Que tenía con nosotros Bueno, pues usted haga lo que quiera No, no, no Perdóneme caballero Le estoy tratando Con muchísima educación Y con respeto Y es usted Un mal educado Es usted un mal educado Dime dónde estás Que voy a ir a verte la carita No, no Dime dónde estás Que voy a ir a verte la carita Estoy en la oficina Estoy en la oficina De Valladolid Para usted que venga Pues te voy a decir una cosa Tú competentemente Eres incompetente Para hablar así Con un cliente De años De vuestra compañía Que nunca habéis tenido Un mínimo Un mínimo De excusas Para poner en contacto conmigo Y me vienes tú A llamarme a mí Sinvergüenza Sin saber quién soy Bueno Primeramente Lo primero que tienes que hacer Es pedirme disculpas Primeramente Para que me Eres de cobarde Disculpame un segundo Eres un cobarde Eres un cobarde Que me has cortado el teléfono Llámame otra vez Disculpa Me está usted colgando el teléfono Porque me estás tocando la p*** Porque estoy trabajando Y yo me dedico a trabajar Y yo estoy trabajando Como haces tú Porque lo primero que me has llamado Como malas formas Discúlpeme Porque tenemos un problema En su seguro No Pues el problema Lo tenéis vosotros Porque yo le he devuelto el recibo Porque no voy a pagar ese recibo Y lo voy a cobrar Me vas a tocar la p*** Como vengas a la oficina Te voy a meter un bofetón Que vas a salir Por la puerta rotativa No tienes p*** Vas de malote Claro No, pero si es que eres un p*** Pero si tú eres un gamba Eres un gamba Mira, no me vuelvas a molestar Porque no sabes con quién estás hablando Te paso ahora mismo Con el departamento de incidencia Toli Toli Ponte tú ahora Dile que oye Que te estoy llamando Está comunicando A ver qué te dice Escúchame una cosa Escúchame una cosa Que como mañana salga en la radio Te voy a partir la boca Oye Oye Sí Dile a... Que te estoy llamando y estás comunicando Dile a... Que te c*** He caído ahora cuando le he pillado la voz Víctor Eres un c*** ¿Qué tal estás, Víctor? Escucha, te escucho de las mañanas Te lo juro que voy con lágrimas en los ojos Y ha centrado el trapo Mira, la madre que te parió Eres un fiera, tío Eres un fiera Escucha, escucha Dime Que iba a ir esta tarde para allá, ¿eh? Pues menos mal Que es una broma Bueno, un abrazo grande Igualmente Venga, Víctor Adiós, Elena Hasta luego Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¿Sí? Oye Sí No te puedo dar las mechas Con tanto, tanto color rubio Porque se te va a poner el pelo, hija Como la Virgen María Mira, perdona, perdona Pero te has equivocado Es que te lo digo por eso, concha Que es que te estoy dando Que te has equivocado, digo Te estoy dando mucha mecha Y se te va a caer el pelo, cariño Que no, que no Que te has equivocado Que aquí no es, concha No, escúchame Escúchame bien Si es que te llamo Porque no quiero que se entere ella Ella me dijo Que te cogiera los rulos el otro día Pero si es que yo no sé nada de eso Del rulos Ni sé nada de mechas Vamos a ver La permanente del otro día Que te hiciste tú Que va, que va Pero si yo no Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que qué peluquero eres Ronqueras Pero si yo no No he ido a esa peluquería Ni nada No, es que te lo digo, hija mía Porque estás abusando muchísimo Muchísimo De las mechas Mira, perdona Que aquí no Que aquí yo no sé nada de eso Oye, pero que estuviste Pero que estuviste Aquí el jueves, cariño Sí Oye, que se ha cortado Y entonces lo que te estaba diciendo Oye, oye, oye Lo que te estaba diciendo Es que tú eres Pero a mí no me digas nada de eso Porque yo ni sé nada Pero por favor Pero por favor Si me dijiste el jueves Que te lo pusiera más rubio Mira, mira Voy a cortar Porque no lo entiendes Espera, espera Espera tu momento Que tengo la peluquería a tope No la des tanto con el rulo No la des tanto con el rulo Que la vas a quemar la raíz Y tiene poco ya Márcaselo solamente un poco Y las puntas ¿Verdad, Tere? Claro que sí, cariño Voy a cortar Porque no lo entiendes Y yo no soy Ni concha Ni nada Pero escúchame un momento Te lo pido por favor ¿Qué pasa? Oye, oye, José Dile, dile, dile a Conchi José, mis cojones Si yo no soy José Ni mi mujer es Concha Pero escucha un momentito José ¿Por qué? ¿Por qué tiene que darse tanta mecha? Diga Oye Dime Vamos a ver He estado hablando con Concha Referente al tinte Que se le está dando de mechas Perdón, perdón Y entonces, claro Yo lo que no puedo hacer Perdón No, es que María Ángeles Yo no puedo ya darle más dolor Perdón Por Dios Aquí no vive ninguna María Ángeles No, es que habla Y me ha dicho que te llamara a ti Porque eres tú la que le está diciendo Que le ha de más color Pero ¿con quién quiere hablar? No, se ha hablado con José y todo Se está dando unas mechas Que el color es muy rubio Oye, oye Que yo no soy nada de ninguna peluquería Tú la que le estás malmetiendo a ella Pero que yo no estoy No soy de ninguna peluquería Vamos, es que por favor No soy con quien quiere usted hablar Vamos a ver Vamos a ver Que le he estado dando un 16-14 Pero que yo Pero que yo no soy Pero si te lo dije a ti el jueves pasado Pero bueno ¿A qué quiere dar usted mecha? Pero vamos a ver La di el 16-42 de color Pero que ese tío está loco Esto es alucinante ¿Tú no le dijiste a Concha de lo del pelo? A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa? Mira, Antonio ¿Qué es que resulta? De que estamos dándole un color de mechas Que es muy fuerte para el pelo ¿Tú estás con quién estás? ¿Estás mal o qué? Vamos a ver, Antonio Que yo no soy Antonio ni... Pero vamos a ver ¿Qué mechas le doy? ¿Qué mechas? ¿A quién? ¿Tú eres tonto o qué? A Concha, a Concha Que me has dicho que te llamara a ti Que tú no sabes con quién estás hablando Pero vamos a ver, Antonio Escucha un momentito ¿Que qué mechas le doy? Que la que te saca los... ¡Payaso! Pero dime que qué mechas ¿Quién eres tú? ¡Pero, Antonio! ¿Eres tonto o qué? ¡Mari! Que estoy hablando con el marido de María Ángeles Antonio Bueno, ¿tú eres tonto o qué? Pero espera Oye, Antonio Que yo no soy Antonio Pero pásame con María Ángeles Pero si no hay María Ángeles aquí ni... Que tenemos que darle el tinte Pero bueno, ¿eres tonto o qué? Vamos a ver, Antonio André a futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!